Mi nombre es Carlos de la Rosa y esta esta es mi oficina. Estamos conversando desde la estación biológica La Selva en la vertiente atlántica de Costa Rica en el norte de Costa Rica en la región de Zarapiquí. Detrás de mí estamos viendo aproximadamente 1.600 hectáreas de bosque protegido por la Reserva de la Selva y estamos a la vez conectados con aproximadamente 47.000 hectáreas más que están protegidas en el Bosque Nacional Braulio Carrillo. Si pensamos que aproximadamente el 5% de la biodiversidad del mundo se encuentra aquí en Costa Rica, en este pequeño que tiene mucha importancia en biodiversidad y que mucha de esa biodiversidad se puede estudiar aquí en la selva, llegaríamos a la conclusión de que esta estación biológica puede tener mucha importancia y mucha relevancia para el estudio y la ciencia de la conservación y estaríamos en lo correcto. Por ejemplo, en los últimos 45 años en que esta estación biológica ha estado operando acá en este sitio, hemos producido una publicación científica aproximadamente cada dos días y medio, un total de más de 4.000 publicaciones científicas, libros y tesis de grado. Eso es una productividad extraordinaria con respecto a las ciencias que se llevan a cabo acá. Hay más de 300 investigadores cada año que vienen acá a la selva a estudiar toda clase de temas, desde bacterias y hongos más pequeñitas hasta temas enormes como el cambio climático, la acumulación de carbono en la atmósfera y la estructura y el futuro de los bosques tropicales. Aquí en la selva encontramos muchas especies que tienen los investigadores para estudiar, entre ellas más de 2.000 especies de plantas en una gran variedad de géneros y especies, árboles y arbustos y demás. Tenemos 467 especies de aves. Esa es la mitad del número de las especies de aves de todo Costa Rica. Este lugar es una meca para las personas que les gusta observar aves e identificar especies. Tenemos 125 especies de mamíferos, 72 de ellas son murciélagos. Es una enorme biodiversidad de murciélagos. También tenemos 48 especies de anfibios, entre ellas la ranita de blue jeans, que ven ahí a la derecha, que es una de las especies de agua aquí con mucha intensidad y tiene una biología extraordinaria y sumamente curiosa. Tenemos 87 especies de reptiles, entre ellas 56 especies de serpientes y culebras, 7 venenosas, ya hablaremos un poquito más de ellas. 45 especies de peces, más que la mayoría, o todos, son peces de agua dulce que viven en nuestros ríos y nuestros arroyos. Y una enorme diversidad de artrópodos, de insectos acuáticos, terrestres, más de 3.000 especies de mariposas nocturnas y más de 500 especies de hormigas. La historia va de que al final del mundo las cucarachas van a heredar el planeta. No, yo diría que las hormigas van a heredar el planeta. Una diversidad enorme y un estilo de vida extraordinario. Tenemos más de 150 proyectos de investigación cada año que se llevan a cabo aquí en la selva, estudiando anfibios, reptiles, todas esas especies que he mencionado y esos otros temas, que incluyen también geología, hidrología, suelos, clima y muchos temas más. Además de esto, dictamos aproximadamente unos 100 cursos universitarios al año aquí en la estación, tanto de pregrado como de postgrado, lo que provee la oportunidad a unos 1.500 estudiantes de mojarse, como nos mojamos esta mañana, estamos en el medio del bosque, llovió esta mañana y estamos un poquito mojados, y que lo piquen los zancudos y embarrarse y a la vez recolectar datos e información para sus tesis, para sus cursos y para sus publicaciones científicas. Además de estos cursos y de los investigadores recibimos visitantes naturalistas que vienen a la selva, a aprender un poco sobre la flora y la fauna, a tomar fotografías y compartir con sus familias y con el mundo los secretos y las experiencias que tienen acá. En total, tenemos unos 10.000 visitantes que vienen a la selva cada año. Y ese número puede parecer un número bastante grande, pero en realidad es pequeño cuando lo ponemos en contexto del tamaño del país, la población del país y el número de visitantes que vienen acá. Y esta gente nunca va a tener la oportunidad de experimentar y de tener la experiencia que nosotros podemos tener aquí en la selva, tan extraordinaria, en todo su glorioso tendón. ¿Y qué se están perdiendo de ver? Se están perdiendo de ver vistas como esta que les vamos a mostrar. Teníamos preparada una cámara arriba en una de las torres del docel que íbamos a pasar desde esta imagen. En vivo, lamentablemente, cuando empezamos a montar todo el equipo empezó a llover bastante fuerte. Me perdonan, pero nos conformamos con las imágenes por ahora. Esta es la vista desde la parte más alta de una torre de 42 metros dentro del bosque. Desde allí podemos ver la extensión y la escala de este proyecto. Al fondo ven los volcanes de la cordillera volcánica central y es una extensión de bosque continua. Es un terreno ondulante donde hay colinas que están formadas por las copas de los árboles más altos, de 50 metros o más. Y hay cañones por donde aves vuelan y donde sube una bruma en la mañana, como ven acá en esta imagen. En las copas de los árboles viven toda clase de especies que nunca llegan al suelo. Aves como las lapas verdes que vemos volar acá sobre el bosque al amanecer y otras cantidades de insectos, mamíferos y plantas que solo viven en este nivel del bosque y nunca tocan el suelo. El suelo desde donde estamos presentando ahorita y estamos hablando con ustedes. Aquí arriba en esta región el clima es diferente, hay mucho más luz, hay más viento, mientras que aquí abajo donde estamos nosotros es un lugar más oscuro, más húmedo, el barro, el fango y muchas cosas interesantes que ver. Estos visitantes que no vienen se están perdiendo de ver una serie de animales y plantas verdaderamente extraordinarias. Por ejemplo, vamos a mostrar una especie de araña que se llama la araña cara de ogro, una arañita pequeñita que vive en el fondo del bosque, hace su red entre las patas y la lanza a sus presas, que son hormigas por lo general, como un pescador lanza una red a sus peces. Y tiene también la habilidad de lanzarla para adelante y lanzarla para atrás, es una cosa extraordinaria de ver. Y es pequeñita, es una cosita pequeñita. Otras especies, como por ejemplo esta, es una oruga de una mariposa nocturna, que cuando está normalmente comiendo parece una oruga común y corriente blanca y café. Pero al ser perturbada por un depredador o por un biólogo como yo, tiene esta transformación extraordinaria, se convierte casi en una serpiente venenosa con movimiento y todo como una serpiente. Los ojos brillantes y todo, y esa es de verdad una reacción de defensa tremendamente emocionante de ver y muy efectiva. Porque uno que sabe lo que está haciendo, hasta retira la mano cuando hace su display. También podríamos estar viendo animales como este, es una esperanza. Hay toda una familia de esperanzas que tienen la forma y los colores de hojas del bosque. Esta en particular es una hoja seca y usted la ve y desaparece completamente dentro del bosque. Otras tienen hongos y musgos que les crecen en las alas y dan muchísimo mejor camuflaje como estas. O quizás podrían ver la peligrosa terciopelo, la serpiente venenosa que todo el mundo teme, que tiene habilidades extraordinarias también, como por ejemplo la capacidad de hacer un mapa de calor, de su presa y poder distinguir en plena oscuridad qué animales son buenas presas o no. Y que con su lengua puede olerlas y saborearlas antes de atraparlas. O finalmente, esta hermosa secuencia de fotografías que les vamos a mostrar, que fueron tomadas con una cámara automática en la noche, en la oscuridad de un jaguar caminando hacia la cámara, haciendo sus comportamientos, moviéndose, oliendo el suelo y terminó recostándose y rascándose enfrente de la cámara. Eso es algo extraordinario. Todas estas fotos que les estoy mostrando son de especies que están aquí en la selva, observaciones que se han hecho acá, fotografías que yo he tomado o que estas cámaras automáticas han tomado. Y muchísimo, muchísimo más. Entra ahora la tecnología. Yo puedo traer a unas 5 o 10 personas y darles una caminata en este bosque extraordinario, observando lo que encontremos durante este bosque y que ellos se lleven una experiencia muy rica y muy hermosa. Pero qué tal si en vez de llevarme a 10 o a 15, yo me puedo traer a 100 o me puedo traer a 1,000 o puedo traer y conectarme con 10,000 personas a través de un sistema que me permita en vivo conectarme y compartir lo que yo estoy observando ahora. De la misma forma como hoy estamos hablándoles en vivo desde este bosque, con todas las inconsistencias que pueda tener y los ruidos y la lluvia y todo, podemos tener conversaciones con personas por la red, por el internet, en vivo y ser interactivas y poder compartir algunas de estas cosas que estamos observando acá. Y eso puede ser conectarnos a miles de personas. Esta tecnología, como ya ven, ya existe. Y es una fabulosa oportunidad de poder compartir lo que nosotros, los biólogos y los pocos visitantes que vienen experimentan acá en la cerca. ¿Qué tal si en vez de solo venir para acá, nosotros podemos involucrar a la gente desde afuera en la experiencia de la ciencia? Digamos que, por ejemplo, tenemos un investigador que está interesado en observar mariposas. Le vamos a mostrar uno. Tiene su estudio, su trabajo de investigación y yo puedo colocar una cámara en una trampa de frutas. Tenemos una colocada ahorita en una de las torres. La conexión no está funcionando, pero tenemos una bandeja llena de frutas donde hay una cámara de internet que puede presentar lo que está llegando a esa bandeja de frutas. Tenemos en este momento la oportunidad de hacerlo, pero no está conectando. Cualquier persona desde cualquier parte del mundo puede hacer observaciones de las especies que están llegando allí, tomar fotografías directamente desde su computadora en su casa, esté en Hawái o esté en Australia o esté en San José y compartir las observaciones que está haciendo y los datos que está recolectando con los investigadores que tienen este estudio. Este tipo de webcams o cámaras web ya existe y se utiliza en ciertas investigaciones como por ejemplo los estudios de las águilas calvas en California. Muchos de los nidos tienen cámaras web que están firmando de día y de noche y hay gente que está haciendo observaciones y mandando mensajes a los investigadores y eso es como tener 100.000 asistentes de investigación. Usando esta tecnología hay estudiantes que pueden hacer proyectos y lograr colectar muchísimo más información que podrían hacer ellos mismos. Por ejemplo, vamos a conversar con un par de investigadores que están trabajando. Michelle y Allison. Hola, ¿cómo están? Ellas están trabajando en el comportamiento de mariposas. Estamos acá en el bosque, tienen una trampa de mariposas. ¿Qué nos puedes decir de lo que están observando y el estudio de ustedes? Estamos estudiando el comportamiento de las mariposas y qué comen. Ok, entonces ellos han montado, ¿cuántas trampas tienen en el bosque? Tienen 22 trampas acá. ¿Y utilizan varios niveles de altura también? Sí, sí. Si tuviera la oportunidad de que algunas personas en Internet podrían colaborar con un proyecto de estos, ¿te serviría, te interesaría? Sí, sería una buena ayuda. Porque podrías colectar mucho más información. Esto es un ejemplo nada más del tipo de interacciones que puede tener la gente con los investigadores. Y con esta tecnología creamos un nuevo tipo de personas, lo que llamamos ciudadanos investigadores. Gente que se compenetran, comunican y hablan con la gente. Y pueden tomar observaciones como, por ejemplo, cosas como la tecnología de las plantas. Esto es la secuencia de floración de orquídeas, como la que estamos mostrando. O pueden hacer observaciones de comportamientos de polinizadores, como esas abejas que van a las flores. Y tener cámaras que puedan ayudarlos a tomar esas observaciones. Y si hay bastante gente conectado, son muchas más observaciones. O ver los comportamientos de animales que no se conocen bien o que no se ven a menudo, como estos hermosos un cierre de los blancos que hacen una tiendita de campaña en el bosque y que usan eso para dormir y para... o hacer observaciones de manadas de monos, como estos congos que estamos viendo acá, con su bebito, y hacer observaciones y registrar comportamientos o especies más o las otras tenemos. Ratones aborios, como este ratón vesmictino, que vive arriba en los bosques. Y así ayudar a las investigaciones que ya están llevándose a cabo. Finalmente, esta tecnología nos permite no solo conversar y conocer a los investigadores y compenetrarnos un poco más con ello, sino que nos están ayudando a hacer algo muy importante. Se están ayudando a compenetrarnos más con un tema sumamente importante para el país, que es la experiencia de la ciencia. Tanto intelectualmente como emocionalmente nos conectamos con esa experiencia que contribuye a la investigación y a la contribución de la biodiversidad del planeta. Hay un ambientalista senegalés, que su nombre es Bava Dillon, que en 1968 dio una charla en Nueva Delhi, en la India, y dijo unas cosas que resonaron mucho con el movimiento ambientalista y que hasta hoy todavía son importantes. Él dijo, al final, vamos a conservar solamente lo que amemos. Vamos a amar solamente lo que podamos comprender. Y solo podremos comprender aquello que nos han enseñado. Entonces, hoy quiero darles las gracias por permitirnos enseñarles un poquito de la selva y de lo que hacemos acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. ¿De verdad lluvió hoy en la mañana? Si estamos en febrero, ¿cómo va a llegar? Sí, tuvimos que reposicionar todo el equipo y toda la gente que teníamos de una de las torres a otro lugar porque en el momento de montar todo el equipo estaba lloviendo muy fuerte y no podíamos exponerlos. Yo quisiera presentarles el equipo, si no tienen inconvenientes para que vean a la gente que trabajó con nosotros, por favor. Imagino que debe haber sido un equipo muy grande, un equipo muy complicado para poder hacer eso. Bastante. Y hay gente también en San José que nos apoyó con la parte de la tecnología. Pero aquí tenemos investigadores, Alison y Michelle, nuestras personas de IT, de tecnología, Javis, Carla y Marco Antonio, que también vienen de Costa Rica Conectividad. Y es el personal técnico que está apoyando. Uno de nuestros científicos, Ronald, que me ayudó a que no me perdiera del guión. Y mi esposa Claudia, que también nos apoyó en la parte de la física. Hay gente en San José que también nos ayudó. ¿Y quién está detrás de la cámara? ¿Detrás de la cámara? Ahorita no hay nadie. Ahorita no hay nadie. Ahorita no hay nadie.